Noticias de la Gobernación Vamos a dar respuestas concretas a la información que se ha venido dando estos últimos días comenzando porque ella dice que de Cainta no se le ha despachado el asfalto caliente por una supuesta firma del señor Gobernador. Eso nunca en la vida ha existido. Desde que se creó Cainta, los convenios se firman entre las alcaldías, las empresas que están ejecutando obras del Estado y el presidente de Cainta. Richard Alemán recibió en su oficina a la señora Xiomara Rico, una trabajadora de la Alcaldía de San Cristóbal, y le dije que le íbamos a despachar asfalto. Ahora, no es mi culpa, ni es culpa del Gobernador, que los trabajadores de la parte administrativa de la Alcaldía de San Cristóbal hayan enviado el contrato para el despacho del asfalto tres veces y las tres veces se la haya tenido que devolver, porque está malo, no es nuestra culpa. Hoy estamos en una Cainta que le pagamos tres hasta cuatro días antes de la quincena a los trabajadores, le damos sus bonos y le damos todo al día. Cabe destacar que por primera vez en la historia, no había ocurrido nunca, en Cainta se firmó un contrato colectivo. Si el Instituto de Vialidad del Estado Táchira asfalta las vías de San Cristóbal, es gestión del Gobernador para apoyar a la Alcaldía, porque es responsabilidad única, y no puede derogar de esa responsabilidad la Alcaldía de cada municipio, porque para eso son los alcaldes. Noticias de la Gobernación ¡Gracias!